Este hombre es Normando Hernández González, uno de los disidentes cubanos que acaba de llegar a Madrid tras la mediación de la Iglesia Católica y del gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Hernández fue condenado a 25 años de cárcel por el gobierno de Fidel Castro, pasó 7 en prisión y ahora está en libertad, pero no se siente libre porque no puede volver a La Habana. Lo cuenta en entrevista con el Universal Televisión. El prisionero de conciencia del grupo de los 75, secuestrado en la Primavera Negra de Cuba, marzo de 2003, en Camagüey, vertientes desde mi casa, estoy preso, aún me considero preso, para ser más explícito, lo que es una prisión en menor grado. ¿Por qué en menor grado? Porque actualmente estoy siendo dirigido, me tienen viviendo en un hostal, dicen que voy a tener derecho a viajar libremente dentro de España hacia otras nacionalidades del mundo libre, pero no voy a poder entrar a mi país, a mi patria, de donde nunca debí haber salido y de donde debo estar. Con todos mis hermanos allí están sufriendo. De los siete años que vivió en una cárcel cubana, dos los pasó en una celda incomunicado. Hernández denuncia las terribles condiciones en las que viven los presos, en celdas pequeñas y húmedas, rodeados de ratas y de excrementos. Allí los reclusos han perdido todo tipo de esperanza de vida, y están esperando que algo ocurra, pero el miedo, el terror que le han inculcado durante toda su vida, desde que nacieron, los mantiene completamente apáticos. Además, no a quién le van a reclamar, no tienen a quién reclamarle. El sistema judicial es completamente parcializado al gobierno, es un sistema totalitario, y donde quiera que llegues, lo encuentras a oídos sordos. El disidente cubano cree que el mayor problema que hay en las prisiones es el que los presos se autoagreden, pero en lugar de ser atendidos por los médicos, son torturados por los funcionarios de prisiones. Yo, para mi criterio, el problema más grave que existe en las prisiones cubanas es la autoagresión. La flagelación de las personas que han perdido la esperanza de vida, las personas que se inyectan petróleo, las personas que se pinchan los ojos con agujas, que se cortan, se sacan los intestinos para afuera, simplemente por exigirle bien asistencia médica. Y yo les decía, yo conversaba con ellos, pero si te estás creando otro problema más, no lo hagas, te estás creando otro problema más. Y me decían, pero es que como único que me atienden es así, personas sacándose las piezas dentales con alambre. Más crítico de esta situación es que estas personas autoagresores son despreciadas por el personal médico. Cuando Hernández ingresó en prisión, su hija solo tenía un año. Durante sus siete años de cautiverio, apenas la pudo ver un par de horas cada tres meses. Muchos años viendo a mi hija, ocho horas en todo un año. Al nivel que mi hija ha creado un trastorno psíquico. Mi hija presenta un trastorno de inadaptación a mi ausencia. Mi hija presenta un trastorno de dependencia a la presencia de la madre. Mi hija está desnutrida a grados severos. ¿Por qué? Por todas estas situaciones críticas de encarcelamiento y por la hostilación que ha recibido de los trabajos sutiles de la contrainteligencia y la seguridad del Estado en la provincia de Canaüey. Normando Hernández es uno de los once disidentes políticos que ya han llegado a España. Todos fueron detenidos en abril del 2003 por el régimen de Fidel Castro en la llamada Primavera Negra, acusados de conspirar contra Cuba y confabular con Estados Unidos para derrotar al régimen comunista. Desde Madrid, España, les informó para la Universal Televisión Ana Ana Vidal.